¡Bravo! ¿Por qué momento es bueno si se tiene vicios y aros? Noches de placer, es divertido, pasarlo bien Vicios y aros, pierdes el control ¿Por qué momento es bueno si se tiene la ocasión? Noches de placer, es divertido, pasarlo bien Tienes el mundo en tus manos, solo es una ilusión Buscando nuevas emociones, escapando a la realidad No tienes miedo a tu fracaso, la vida te ha tratado mal, muy mal Vicios caros, noches de placer, es divertido usarlo bien Vicios caros, pierdes el control, cualquier momento es bueno Si se tiene, vicios caros, noches de placer, es divertido usarlo bien Vicios caros, pierdes el control, cualquier momento es bueno Si se tiene, vicios caros Yo quiero vicios caros, dame vicios caros Algo de vicios caros Son vicios, son vicios, vicios Pregunta a quien quieras Mi vida, cambió cuando te conocí Callados todos, nunca me dejas hablar Cierto la boca y veo, y veo las horas pasar Cierto la boca y veo, y veo las horas pasar Todo es mi vida, es distinto a lo que quiero Y eso tú, me llamas amor Pienso mi vida, ¿qué modo vivir sin ti? No sé cómo decirte Que te olvidaste de mí Que te olvidaste de mí Olvídate de mí Que te olvidaste de mí Proacto de mí Mira bien Cierto la boca y veo Vamos a escuchar Cierto la boca y veo Tanto la boca y veo Unos Que te olvidaste de mí Y Me encuentro mal Y tú quieres salir Oh no Me da igual Aunque me veas conmigo Que puedo vivir sin ti No sé cómo es que tú Que te olvidas de mí Que te olvidas de mí Olídate de mí Que te olvidas de mí Olídate 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 de mí